Música Mira, hablando de medios independientes, yo estoy convencida de que hay una realidad, los medios, o sea, es falso pensar que hay neutralidad, los medios siempre han tenido agenda, desde que existen los medios, siempre han tenido una agenda en un sentido o en el otro, los medios son políticos, y en este mundo, en este momento, en este modelo económico, los medios tradicionales, los medios corporativos, se han convertido en los capataces de un sistema de dominación. Los medios independientes surgen como pequeñas grietas, que van abriendo la posibilidad de tener otras narrativas, que no sean estas narrativas que nos convencen, nos convencen de que está bien seguir siendo explotados, que nos convencen de que está bien seguir teniendo sistemas de dominación de distintas, múltiples formas. Entonces, estas son pequeñas grietas, que todavía no logran derribar ese gran muro que significa la prensa corporativa, la prensa hegemónica, pero que pues están haciendo estos pequeños hoyitos por donde entran luz. Pues, como lo decía ahora en el foro, yo creo que los medios progresistas se han ocupado tanto de hacer, que no se han ocupado de contar lo que hacen. Tienen que ir a contracorriente de estructuras de poder que se han anquilosado y que tienen que estar peleando con resistencias internas, con resistencias externas, y no se ocupan para nada. Están tratando de cambiar cosas y no se ocupan de contar. Y también creo que les ha pasado que se han vuelto de pronto poco autocríticos. Ante la avalancha de críticas que tienen, no se detienen a reflexionar qué cosas hay que mejorar y se ponen a la defensiva cuando personas que vienen, o periodistas o medios que vienen con una tradición, sí de izquierda, pero de una izquierda crítica, hacen un cuestionamiento. Entonces, creo que entre esas dos cosas, entre que no se ocupan de contar y entre que se ponen a la defensiva, con quienes no se deben poner a la defensiva, pues termina siendo el talón de Aquiles, como bien lo dijimos en el foro. Yo creo que necesitamos un nuevo pacto con la sociedad, eso ya lo he dicho muchas veces, creo que necesitamos establecer puentes en los que la ciudadanía entienda que para tener periodismo de calidad, para hacer esa función que requiere el periodismo de servicio a la comunidad, necesitamos tener ingresos. Y que esos ingresos no pueden venir ni de los gobiernos, ni de las empresas privadas, ni de las agencias de cooperación, porque todos tienen su agenda. Necesitamos tener ingresos de las audiencias, de la sociedad. Y nosotros también, periodistas, periodistas que estamos en estos medios independientes, tenemos que tener ese pacto de decirle a la gente dónde estamos parados, desde dónde les estamos contando las cosas, con total honestidad intelectual. Y también ser receptivos a la crítica, modificarnos y trabajar muy de la mano con las audiencias para que sea una información que les sea útil. Bueno, pues sí, yo soy Daniela Pastrana, soy directora de un medio que se llama Pie Página, que es piepagina.mx, que está en todas las redes sociales como Pie de Página, como P de Página, que tiene ahora un canal de YouTube, pequeñito, pero que va creciendo. Y pues ahí a mí me encuentran en todas las redes como Daniela Pastrana.